qué tal bitcoiners un vídeo para mostrarles cómo tener recibir y enviar bitcoin seguro con mi wallet favorita samurai wallet samurai es una navaja suiza puedes hacer muchísimas cosas como en el artículo que estoy escribiendo para medium donde menciono que lo más seguro es una hardware wallet pero como no todos pueden comprar uno vamos a ver qué truco hacemos necesitarás un celular viejo vamos a resetear lo de fábrica e instalamos samurai sólo para android esto puede ser una buena excusa para aquellos que quieran salir de ios del iphone cuando lo ejecutamos escribimos como siempre la sido las palabras en un papel cualquier cosa que nos pregunten lo escribimos en un papel paso a paso o si quieren en una wallet metálica y lo ponemos en modo avión este modo avión lo vamos a dejar así para siempre este celular va a estar siempre desconectado de la internet y luego instalaremos en un segundo celular este si es tu teléfono daily driver tu teléfono diario aquí vamos a instalar también para android sentinel algunos rápidamente más inteligente que yo podría opinar que para que el teléfono que tiene samurai nunca se conecta a internet podríamos intentar no sé instalar samurai desde el github conectar el celular o colocarlo con un pendrive y de alguna manera instalar samurai desde su código fuente todos estos links se los voy a dejar aquí abajo en la descripción del video otros podrían opinar también que existe la posibilidad de comprar un teléfono copperhead os es un pixel con este sistema operativo es un poco caro estos son sistemas operativos android pero les van quitando toda la parte espía de google y otro podría opinar que tal vez existe la posibilidad de instalar en un pixel también grafen os este es gratis este es pago hay muchos que se decantan por este pero hoy vamos a hacer el ejemplo versión nosotros no tenemos para comprar un pixel así que instalamos quitamos el internet ponemos modo avión y abrimos samurái 1 2 3 4 5 6 esta es la clave que yo puse como verán yo ya envié 0.002 bitcoin a mi samurai wallet para los efectos de este video lo primero que vamos a hacer es decirle en configuración en transacciones que no queremos que nunca se envíen bitcoin desde esta wallet como lo hacemos en donde dice envío de transacciones lo desmarcamos el envío es desactivado para copiar las transacciones firmadas al portapapeles clic ahí acto seguido lo que vamos a hacer es ir a billetera y bajamos hasta donde nos muestran los xpub los extended public key vamos a ver que tenemos xpub ypub estas son llaves públicas bueno hoy en día lleno y pub estas son simplemente llaves públicas extendidas son parte del estándar BIP32 que pueden ser definidas como solo lectura te permiten ver todas las transacciones todas las direcciones el balance total pero no te permiten gastar es interesantísimo porque recuerden que tenemos private key public key y public address las llaves privadas que van a estar dentro de este teléfono offline las llaves públicas que vamos a compartir los extended public key y luego vamos a generar direcciones tus public address o direcciones públicas para recibir se llaman públicas porque es así y las puedes mostrar al mundo ¿cómo lo vamos a hacer? pues muy sencillo samurai siempre nos da en un principio cuando decimos recibir viene predeterminado BEC32 es decir las que empiezan con BC1 que son direcciones set width nativas si nosotros vamos otra vez a configuración la billetera y vemos que hay tres la primera sería las direcciones legacy que empiezan con uno y estas dos serían las set width una es set width nativa y la otra es set width compatible lo que a veces he visto que pasa por ahí es que alguno que otro copia la xpub y luego empieza a recibir en direcciones que empiezan BEC32 es decir BC1 y dicen Andrés supuestamente debería yo tener un bitcoin pero no lo veo y es que estás llevándote tu xpub y recibiendo en otro formato como nosotros vamos a estar estándar con set width vamos a darle clic a mostrar set up por lo tanto vamos a darle clic a set up y le decimos copiar a portar papeles o nos da un QR code aquí es donde empieza a ponerse interesante contra nuestro daily driver damos clic a sentinel nos da la bienvenida le damos acceso a la cámara y le decimos comenzar a sentinel le vamos a decir que queremos importar obviamente ya hicimos la explicación un set up así que le vamos a dar a clic a este vemos para no ser tan largo este video que podríamos incluso importar una simple dirección pero esto sería como repetir direcciones y no queremos eso queremos algo como los extended public key tan enrevesados que cada vez que le damos la dirección a alguien nuestro extended public key va a crear direcciones vc1 distintas cada vez es genial así que le damos clic y le decimos escanear colocamos nuestra samurai offline colocamos nuestro teléfono de sentinel y le ponemos una etiqueta si lo deseamos por ejemplo samurai wallet offline ok y el debería ir a buscar transacciones direcciones y saldos y mostrarme 0.002 increíble porque este si tiene internet me dice cuando lo recibí es espectacular ya podemos guardar este teléfono cerrar echar para atrás echar para atrás e incluso apagarlo y guardarlo bien seguro en casa y salir a la calle en el caso que no sé seamos comerciantes o compremos bitcoin o que se yo vendamos compramos tengamos una cervecería o una cafetería y necesitamos cobrar con bitcoin este es el único teléfono que vamos a necesitar porque no vamos a enviar bitcoin vamos a recibir así que vamos a hacer un ejemplo de que es recibir con un teléfono que no puede de ninguna manera nadie robarnos porque no tiene nuestras llaves privadas como acabamos de ver las llaves privadas están en casa así que para recibir y crear una dirección distinta cada vez podemos darnos cuenta que sería la misma dirección que crearíamos si tuviéramos nuestros teléfonos en casa es decir le damos click a recibir y esta dirección va a ser igual en los dos teléfonos ¿por qué? porque el extende publicidad es un escaneo de las wallets que ya se han creado y que tienen saldo por ejemplo esta que recibió 0.002 así que el genera la siguiente consecutiva hemos hablado de esto en otras oportunidades cuando realmente se crea más de 25 y hay un limit gap pero no lo vamos a hablar hoy digamos que podemos recibir de algún compañero que acabamos de conocer y decimos si envíame con mucho gusto le abres esto y podemos colocar incluso un monto predeterminado pero lo vamos a dejar vacío y el QR code se va a mantener si podríamos copiar esta dirección bc1 vieron que son segwit y enviarla por whatsapp pero lo que vamos a hacer es encontrarnos con un amigo y el va a decir bueno yo aquí aprovecho y tengo para los efectos de este video alguna persona que llegue y te diga oiga yo te quiero enviar 0.001 bitcoin así que ese amigo tuyo le va a decir enviar con cualquiera de las wallets que el tenga escaneamos el QR code le decimos normal 30 minutos el fío comisión recuerden que ya aprendimos más o menos a ver cuánto es el fío comisión en estos momentos hay 41 mil transacciones no confirmadas y el fío comisión puede estar entre los 40 y 33 así que este fío comisión de 41 satoshi por byte pues nos va bien para los efectos de este video colocamos el monto y le vamos a decir máximo este es solo un ejemplo tú podrías tu amigo o compañero puede enviarte menos decimos enviar ponemos la clave a ver si la recuerdo y dice transacción enviada si nos devolvemos a Sentinel tú vas a recibir en esta dirección ahí mismo Sentinel que está conectado a internet te dice recibiendo 0.0009 de hecho debería aparecer en las transacciones de la página principal donde si no va a aparecer es al llegar a casa en tu teléfono con Samurai porque Samurai está offline y no puede saber qué recibió o qué no recibió así que sencillamente este sería el ejemplo para recibir podríamos hacer un ejemplo aprovechar para enviar vamos a ver vamos a hacerlo un poquito más divertido ustedes no se confundan solo van a necesitar Sentinel pero los mismos desarrolladores si ustedes entran en algún grupo de Telegram de ellos ellos están haciendo otra wallet y donde hacen más experimentos esta es open source se llama Sentinel X Sentinel X tiene otro user interface es un poquito más elaborado me preguntan de una vez si puedo entrar en testnet o en mainnet y además tiene Tor y te permite conectarte a Dojo pero no vamos a entrar en eso si ustedes realmente les gusta jugar como a mí es solo ir a GitHub buscar Sentinel X yo voy a dejarles el link aquí abajo en la descripción de este video bajar ver cuál es la última versión darle click aquí a donde dice Download y la versión que está ahorita es la versión 0.1.7 le van a dar aquí donde está escondido Assets y se van a bajar Sentinel X Universal Release el APK para nuevamente Android si alguna vez estos son detallitos que les dejé aquí de última me pareció espectacular esta página don't kill my app no mates mi página si alguna vez ustedes están haciendo coin join con su samurai y no quieren que su Motorola Samsung OnePlus mate a su aplicación toda la noche hay una manera muy elaborada esto es la propia página que te explica por qué sucede eso cuál es la manera de evitarlo y te lo recomiendo que entres así que vamos a hacer algo vamos a parejar este Sentinel X también con nuestro Samurai Offline como siempre configuración billetera y mostramos ya saben ZPUB le decimos a Sentinel X que queremos track una nueva dirección un nuevo XPUB o un SegWit Wallet le decimos que queremos un SegWit Wallet le ponemos también un label que puede ser Samurai Wallet offline o Samurai Wallet y colocamos el ZPUB le damos click aquí donde se muestra un QR code lo pareamos listo y lo guardamos oh caramba ok vamos a ver que está pasando aquí divino no funciona ya saben no funciona vamos a ver si podemos copiar y pegar aquí a mano menos mal que siempre nos vamos casi en vivo y no edito no edito mucho para ver si ustedes tienen los mismos problemas que yo lo que hice fue copiar y pegar y pegar el ZPUB aquí vamos a ver si funciona le damos click a guardar y si funciona debería aparecer 0.002 y más el envío de nuestro amigo 0.0029 vemos que funciona ahora vamos a intentar enviar en vez de poner click en recibir vamos a intentar enviar una transacción esta es la parte que no recomiendo mucho porque si lo que vas a hacer es acumular pues acumulas pero para actualizar este número 0.002 Samurai necesitaría internet así que es complicada el trade off ponerlo en una balanza que renuncie si realmente solo quieres ir acumulando pues déjalo offline en este caso en particular en este ejemplo pues vamos a intentar gastar lo que Samurai cree que tiene porque va a ser una firma con nuestra private key va a firmar lo que Samurai pues entiende que tiene aquí así que vamos a mandar 0.001 en ese caso creo que tengo aquí una wallet en la Chromebook Mycelium le vamos a decir a Mycelium recibir y le damos click para que se vea mejor y le vamos a decir a nuestra Samurai que envíe pero van a ver que la private key nunca sale de aquí es imposible que salga nada porque estamos offline vamos a ver que truco utilizamos le damos click enviar y le decimos toma yo te envío 0.001 a Mycelium vamos a ver si agarra el QR code le decimos monto ya quedamos con que era 0.001 revisamos le decimos que queremos tenemos urgencia y le ponemos enviar nos va a preguntar pero no va a ser broadcasting no va a ser broadcast como al principio le dimos un check mark un click a no hacer broadcast a las transacciones así que lo que va a hacer es crear la transacción la firma y la podemos emitir con TXTena recuerden que les hice un video de como enviar bitcoin sin internet se los voy a dejar aquí abajo también recuerden los aparaticos TXTena o podemos enviarlo mostrando el código QR de la firma de la transacción en hexadecimal wow no hay manera que nada salga de aquí ni nuestro bitcoin ni nuestra llave privada ni siquiera una simple transacción le decimos marcar las salidas UTXO que componen las entradas de esta transacción como no gastables pues vamos a darle click aquí y nosotros no vamos a copiar esto vamos a darle click a mostrar QR code dicho esto Samurai está sin conexión mostrándonos una firma de una transacción podemos compartir el QR code o para eso tenemos nuestro sentinel X y le decimos aquí que este que si tiene internet nos haga un broadcast transaction le damos click y le damos el hexadecimal veamos si nos permite colocar paste o nos permite tomar una foto vamos a copiar y pegar nuevamente no me pregunten como lo hago tan rápido copiar y pegué el hexadecimal aquí y le doy click a broadcast ya se están dando cuenta que ustedes deberían utilizar sentinel y dejar este en beta que es divertido para usar dojo y otras cosas y hacer con el dojo coin join y ver que transacciones te llegan a través del coin join de Samurai pero como decidimos hacer la prueba bueno ya ven todos los errores que tengo le doy broadcast y él dice broadcasting y enviado me dice abrir un explorador recuerden que es la única una de las pocas maneras de saber que realmente se envió porque la wallet está offline y esta está online recuerden el consejo que les dije que si van a abrir a través de explorador háganlo con un BPN ¿por qué? porque el dueño del Blog Explorer Online no importa si es Blockchain Blockchain.info o Blockchain.com hoy en día nunca usen nada de Blockchain.com o BlogStream.info ellos saben o pueden asociar la TXID o las direcciones con tu IP y no queremos eso y listo después de un rato fue que llegaron los 0.001BTC así que ya saben tenemos hemos aprendido muchísimas cosas hoy sabemos que si algún momento de la vida colocamos un TikTok o algo así en nuestro teléfono y creemos que le estamos enviando información de nuestra private key a los chinos o estamos firmando y enviando nuestros preciosos Bitcoin eso no va a pasar porque en teoría no debería pasar porque tenemos el teléfono offline ya sabemos cómo hacerlo así que manito arriba compártelo suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video hasta entonces mantente Bitcoin que no lo has hecho con un ratón lo has hecho con un ratón que no lo has hecho Gracias.